no dejame dejame saludarlo para mí es un amigo lo quiero mucho y se ha ido lejos está en los ángeles ahora es un productor musical impresionante reconocido fundador de los fabulosos kylak está el querido luciano el tierra y tierra y querido cómo te va hermano tanto tiempo cómo estás capricornio querido no pero estaba escuchando ojo era muy interesante lo que están escuchando lo que está escuchando ahí el tema de la inseguridad porque ahora a mí me tocó un carne propia viste y realmente cuando uno yo ya me fui hace dos años y monedas y digo habrá cambiado evidentemente por lo que veo no entendés y es algo que a mí me marcó a mí personalmente me quitó la tranquilidad recordando qué te pasó que fue lo que es trágico me estaba haciendo el pelo para una gala de bailando en la peluquería de mi amigo el tano 11 de la mañana 11 de la mañana entran con una escopeta me la ponen acá en la cabeza dame el auto dame todo yo me quedé en la pero 11 de la mañana y te juro que fue algo que no creo que me olvide más de eso porque me quitó la tranquilidad de andar caminando y después bueno todos los hechos que viví después de eso que empezaste a escuchar no el café que vos vas tir y no vayas más ayer le pegaron un culetazo en la cabeza una persona es una locura o sea es una locura y es algo para mí muy grave y no sé si tiene solución eso lo que los motivos por el cual también decidiste volverte a los ángeles más allá de incursionar y seguir potenciando tu tu nivel musical que es impresionante que estás produciendo un montón pero fue uno de los motivos también que pensaste decir si me vuelvo a un lugar donde esa sensación no la tengo es una muy buena pregunta porque lo hablé con mí y varias veces digo sabes que no soy más feliz andando tranquilo porque y es una de las causas es esa porque acá podés criticar un montón de cosas a este país que tiene sus errores y enormes pero si hay algo que es increíble es que acá salís con el celular y no te das vuelta a ver quién te sigue es una locura entendés el otro día tuvo un episodio me olvidé la billetera y el celular del supermercado claro corrido cientos metros como un loco pensando que se le van y cuando cuando llego ahí me dicen tomate olvidaste eso es una locura sí pero también decía yo también que la misma locura que estés en un cine y venga un loco y pegue tiros a todos lados en un colegio también o en la escuela con tu hijo digo también puede estar en la escuela a mí me ha tocado estar una vez en santa mónica haciendo una cobertura en los ángeles justamente ahí y y cuando fue un un loco en un colegio a tirar una balacera y esos momentos cubrir eso cuando estaba laburado en c5n fue escalofriante ver los operativos policiales los cercos policiales porque también tienen esa pandemia de la inseguridad en los eeuu totalmente que es tremendo es otro contexto con gente armada con gente que va al supermercado como decís y se compran una pistola tierra y no nico nico escuchamos una cosa acá tengo un local de armas a cuatro cuadras es y vos de esa y vos ves haciendo cola chicas jóvenes divinas con el barbijo y esta que viene a comprar un chumbo no o sea no lo puedes creer o sea y también tenés estas locuras de acá que te entran un colegio y te matan 50 personas por eso digo qué contexto qué modelo sociedad querés también porque aquí en la política donde te das cuenta que las armas son una porquería nombraste el barbijo las chicas haciendo la cola con el barbijo puesto y te quería preguntar la relación del coronavirus del cob y este momento allá y acá digamos cómo la vivís en el lugar en donde estás y en relación a lo que pasa en argentina no y acá está todo mal buscar y querido acá está todo mal por ejemplo mira yo le mandé a nico el otro día un vídeo del estudio yo quería hacer esta nota en el estudio que tengo acá pero fue imposible porque los números empezaron a crecer de una manera tal que cerramos todo tipo de producción alcancé cerrar una producción del tema que dice para los fabulosos cadelax belcha que cantaba yo lo hice con una banda llamas cabit city de argentina y fue lo último que hice porque está todo muy grave está grave en serio yo tengo padres grandes todos los días paso por el supermercado les compro comida dejo la comida acá de hecho estoy en el living de papá ahora y de mamá y es algo que no sé qué va a pasar porque aparte trump está confundido también dice no use el máscara use el máscara estamos hoy en día hubo 45 mil casos acá en los ángeles tierre escúchame mira obviamente que el coche es algo que nos impacta todos y estamos en esta fase de empezar a pensar que también hay otros problemas en la sociedad viste recién hablamos de la inseguridad y quiero compartirlo con vos ahora me encanta eso me encanta la encuesta que tenemos ahora la cosa de mí en mí está en la empresa es legítima defensa preguntamos recién por el caso no sé si te enteraste de un abuelito un jubilado que termina lo acabo de escuchar bueno no horrorizado es tremendo porque es este contexto y pensar si fue legítima defensa no en un si hay 94 por ciento que dice que sí que fue legítima defensa un no un 6 por ciento y quería preguntarte a vos ante ese hecho cuando fueron por ejemplo a saltarte en la peluquería si llegaste a pensar hermano digo te guiaste por la emoción de decir yo salgo acá de reviento a cualquiera o fue otra fue el incremento de un miedo total que te dejó paralizado te voy a ser sincero quedé paralizado pero paralizado onda que le entregue todo y es más quería irme con él a darle plata de algún otro lado parecía que no me mate que no me pegue un tiro porque fue muy fuerte que yo estaba así pensá esto piensa en esto yo con el que no diciéndole no el jopo lo quiero más alto y de repente no 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 y el pib me dijo no te muevas dame todo es algo es algo fantástico a las 11 de la mañana y alguna vez y si es y alguna vez se te ocurrió se te pasó por la cabeza decir bueno tengo un arma en mi casa ponele sabes que le tengo terror a las armas te juro no sé por qué pero es ojo soy yo yo tengo un hermano que es lo pero lo contrario me dice yo tengo un chumbo entre alguien le pego un tiro y lo mato y tiene armas yo es algo que no lo puedo no sé no la sabe un arma y me pone como una especie de negatividad y de respeto yo yo como que siempre pasan accidentes raros con armas es lo que siempre leo entendés pero bueno la gente se protege y es algo que es fundamental para yo sabes que lo viví cuando era chica en mi casa había un arma porque en un momento cuando bueno cuando no me acuerdo qué edad tenía pero estaban los saqueos yo vivía muy cerca de una zona marginal entonces mi papá con otros no 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 era bastante chica no me pico 90 y pico en rosario y a la noche tenían que hacer como bueno vigilar arriba de las terrazas y la verdad que me acuerdo a mi mamá que no que era tema y de discusión de que la gente dentro de la casa como es el tema como es el tema de la de la policía hacia de las fuerzas oficiales qué buena qué buena pregunta y acá está hay una especie de es rarísimo lo que pasa porque mucha gente quiere que no haya policía ok pero pensá o sea que vas a tener una 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 línea para llamar y decir denunciar un crimen denunciar un asesinato es una locura o sea fue muy grave lo que lo que pasó con floyd pero esto ya viene pasando chicos hace muchos años lo de floyd fue la gota que rebalsó entendés violencia policial y abuso hay un grado de racismo importantísimo también la sociedad y la expresión que habla de floyd fue esta persona que terminaron matando de una manera atroz en una detención que fue brutal quería contar preguntarte una cosa tenemos una información si habías hablado con con marcelo hace poquito que sí lo digo en potencial su ex mujer paula robles y tanto francisco pero que juanita también tendrían coronavirus no sé si hablaste con con marcelo si no no si no yo hablé ayer estaba esperando por los hisopados sé que paula sí pero que paula sí es positivo que sí pero después lo que me lo que sé y lo que hablé ayer después no le volví a hablar hoy acá aparte son cuatro horas menos no lo quería joder sé que todavía están estaban esperando por los hisopados pero por eso te digo que mirá lo que estamos viviendo no porque más allá que yo escuchaba ustedes a hablar del económico de la seguridad esto que va a ser esto va a ser un tornado que se va a llevar todo puesto no no es tremendo tremendo y yo le quiero preguntar para yo le quiero preguntar algo a todos ustedes que me digan la pura verdad estos últimos tres años que yo estoy fuera ustedes piensan que la inseguridad empeoró o sea fuera de joda se lo digo porque si dice que en ciudad no pero querría ser más prolijo con la respuesta durante la pandemia más a ver los niveles los índices de inseguridad bajaron un montón ahora al haber más gente en la calle obviamente se esperan más casos o más delitos o más robos o este tipo de imágenes que estamos viendo si me preguntas en estos últimos tres años eso quiero saber es es un dato difícil porque también hay que ver qué tipo de mediciones tenemos la verdad que para mí no evolucionó no mejoró la situación o sea no sé si empeoró no que mejoró no mejoró pero escuchamos una cosa pero para ustedes qué piensan ya sé que es una pregunta hasta boluda no pero qué piensan que es la solución como decía cintia medidas más fuertes o sea ir con con el extremo en las medidas para tratar de asustar o cambiar sí porque o sea que porque yo quiero volver quiero disfrutar quiero salir querés volver pero lo que pasa tiene que volver yo no te puedo decir no no vuelva porque la cosa está complicada mi mensaje sí volve a ver si te extrañamos para que yo también yo te quiero poner ahora entre las rejas a ver quiero saber te voy a sacar de comito voy a sacar de la inseguridad yo quiero saber si jimena varón se te tiró cortito y así no yo te voy a contar algo en esa época ya lo expliqué tomaba alcohol yo no me acuerdo nada muchachos yo sé que no me lo creen cuando llegamos cuando llegamos de esa noche mi mimica estábamos todos un grupo empezaron unos gritos y unas peleas y yo pregunté qué pasó y me dijo ándate a dormir este tipo qué pasó yo no me acuerdo bueno para él acaba de confirmar que hubo una pelea entre ellas y quiero decir que todas las chicas todas todas se separaron no tienen la misma relación yo no sé si se acuerdan que jimena se ponía la marca de ropa de las chicas y todo y eso se cortó todo le cortaron un canje sagrado no lo sabía me quedo con la última ya me quedan los últimos 30 segundos pero me estás confirmando entonces que paula robres es positivo coronavirus y que los hijos están esperando el hisopado eso es eso es lo que yo me quedé ayer después ahora en un rato voy a voy a hablar ché y me encantó hablar fuera de juega te digo de otro debate de inseguridad todo ché viste está muy lindo porque siempre hablar de mí me lo que la amo y de esto si estamos juntos como te quiero te quiero mucho te quiero mucho te mando un abrazo enorme se te extraña espero verte muy pronto allá en los ángeles o acá en argentina no sé un cariño inmenso en el estudio para para producir me encanta hermano un cariño inmenso gracias gracias tierri gracias bueno nos dio esta esta primicia que no la teníamos perdón de paula robles confirmada de positivo coronavirus se lo está diciendo él